A ver, vamos a ver. ¿Me escuchan? ¡Puta del orto! Disculpe, es que aquí mi amigo tiene un... ¡He pedido explicaciones! ¿De qué trabajo aquí yo, Vero, ir y callar? Estoy curada de espanto. No se me enfaden. Les pido disculpas por el error informático que ha caecido hoy en la consulta. Yo me empeñé en seguir llevando la agenda del doctor con mi Excel, pero nos vendieron el cuento de subirnos a la tecnología. El software nuevo hace lo que le da la gana. Pero mi Excel de toda la vida hacía lo que me daba la gana a mí. ¡Qué guerra total al progreso, vamos! Y la de cliente que estamos perdiendo nosotros por la mierda esta de compartir coche. Pero es que ahora no se puede mantener una conversación normal con nadie. Todos mirando los telefonitos esos. Pues yo no lo entiendo, ¿eh? ¿Qué buscan ahí? A mí que me lo expliquen. No estar presentes, ¿le parece poco? Tampoco consigo contactar con el doctor Palomero. Parece ser que su vuelo de Londres se ha retrasado por culpa del huracán Demetrius. Ah, que viene desde ahí, ¿eh? Claro, es una eminencia mundial. Las noticias dicen que Demetrius está remitiendo. Alabado sea Dios. Hay muchas víctimas. Miren la de revistas que hay. Y libros, hasta juegos. ¿Qué haces con mis revistas? Las ordeno por fecha y género, corazón, salud, psicología, coche, sobrenatural... ¿Le parece mal? ¿Se han planteado alguna vez lo que implica ser beneficiario de una multipropiedad? Les puedo dar una charla sobre el tema si quieren. Eso no faltaba. Creo que suena el teléfono. ¿Seguro que es él? En cuanto sepa algo, les informo. ¿Por qué no hacen una ronda de presentaciones? No, no, señorita, diga. Esto no será una terapia de grupo, ¿verdad? ¡Muchas gracias!